Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver los sensores de infrarrojos. Antes de comenzar quería anunciaros que Jesús Arroyo acaba de liberar la versión de AS Studio, la 0.32. La que estábamos utilizando hasta ahora era la 0.32 beta, pero ya hemos liberado la que sería ya la versión estable. Así que por favor, antes de hacer los ejercicios y de hacer las pruebas, instalaros esta nueva versión. La tenéis ya disponible aquí en el GitHub y aquí podéis ver toda la lista de cambios. Cualquier problema que tengáis o cualquier fallo, pues por favor escribirnos o bien nos ponéis un issue aquí en GitHub o bien nos escribís en la lista de correo de FPGA Wars para poder solucionarlos y mejorarlo para la próxima versión. En este tutorial vamos a empezar a ver los sensores de infrarrojos. Existen sensores de infrarrojos de muchos tipos. Los que nosotros vamos a utilizar son sensores de infrarrojos digitales reflexivos. Son como estos que tengo aquí en la mano. Están formados por dos partes. Tienen por un lado un emisor, que es este de aquí, que en realidad es un diodo, como los que hemos manejado hasta ahora. Lo que pasa es que en vez de emitir luz visible, emite luz infrarroja. Pero es exactamente igual. Y por el otro lado lo que tiene es un fototransistor para poder recibir esa luz. Y lo que hace este sensor es que nos permite detectar objetos que están a corta distancia. De manera que si aquí le ponemos un objeto, pues esto emite el rayo, rebota en el objeto y si se detecta en el receptor, pues nos devuelve un 1. Pero si el rayo sale y se pierde por el infinito y no recibe una reflexión, pues nos devuelve un 0. Y también nos sirve para poder detectar el color blanco del negro. Y esto nos va a ser muy útil para poder empezar a implementar robots. Y poder implementar pequeños comportamientos en nuestros robots. Así que vamos a empezar. Estos sensores de infrarrojos, el que yo voy a utilizar, el modelo que os he enseñado, es el Octopus, este de aquí, de Electfreaks. Pero podéis encontrar muchísimos, muchos más sensores. Y aquí os he puesto diferentes sitios donde los podéis conseguir. Y en los kits de robótica y en general en muchísimos sitios por internet, vais a poder encontrar sensores compatibles con este que yo estoy usando. Bien, este que vamos a usar, tiene la ventaja de que lo podemos conectar directamente a la placa de IZU Malambra. Aquí tenéis un primer circuito hola mundo, en el que tenemos el sensor de infrarrojos conectado aquí, que está conectado directamente a la placa de IZU Malambra. Y le hemos puesto aquí un LED. Y en nuestro primer circuito, lo único que vamos a hacer es que cuando detectemos algo por el sensor de infrarrojos, pues vamos a hacer que se encienda el LED. Este circuito, hola mundo, lo vamos a hacer aquí en IZU estudio. Este primero lo haré yo, lo haré aquí para que lo veáis. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una entrada, la vamos a llamar IR de infrarrojos, donde tenemos conectado nuestro sensor de infrarrojos, que en este caso yo lo he puesto en la entrada D13. Es un sensor de infrarrojos digital, que va a funcionar como si fuese un pulsador. Cuando detecto el objeto nos da el 1 y cuando no lo detecte nos da un 0. Es decir, es como si apretásemos un pulsador o lo soltásemos. Y para comprobar si funciona, pues vamos a poner en la salida un LED externo, que lo tenemos conectado en el pin contiguo, en el D12. Y el circuito hola mundo simplemente va a ser tirar un cable, que nos va a conectar el sensor de infrarrojos directamente con nuestro LED. Voy a conectarlo, esto, al ordenador. Que se me había olvidado. Aquí lo tengo. Ahora, le damos al control U, sintetizamos el circuito, lo cargamos, ya lo tenemos, enciendo la placa. Bueno, lo primero que podéis ver es que aquí se empieza a ver como una emisión. Esto se enciende, esto solo lo podemos ver a través de la cámara. Si lo vemos al natural no podemos apreciar nada. Y es que el infrarrojo sí que tiene la capacidad de excitar los sensores que tienen las cámaras, y las cámaras del móvil, y las webcams, y nos permite ver que está emitiendo. Yo lo utilizo mucho, el móvil, para ver si el sensor está emitiendo y está funcionando. Bueno, pues en este ejemplo tan sencillo, si nosotros ponemos un objeto, en este caso es mi mano, vemos como se enciende el LED. O si ponemos otro objeto como esto, al pasarlo por encima, vemos como se enciende nuestro LED. Sería el ejemplo, hola mundo. Vamos a hacer un segundo ejemplo en el que vamos a hacer ahora que pite. Además de encenderse el LED, vamos a conectar un zumbador, y vamos a tener aquí una señal acústica, de manera que cuando haya un objeto, pues va a pitar. Este ejemplo lo tenéis ya aquí en la colección. Es el ejemplo número 2, IR zumbador, lo vamos a cargar. Y este es un ejemplo que ya conocemos. Tenemos aquí un corazón que emite un pulso a 2 kHz, y tenemos una puerta ANT que está habilitada con la entrada del sensor infrarrojos. Este sensor de infrarrojos, por un lado, lo estamos llevando a nuestro LED, para verlo, un LED de testigo, y por otro lado, vamos a hacer que se habilite el tono de 2 kHz para que suene un pitidito por el zumbador. Así que vamos a sintetizar el circuito, y lo vamos a poner aquí en nuestra placa, y vemos que efectivamente ahora, cuando acercamos el objeto, vemos que suena, y se enciende el LED. Bueno, pues este juego, mi hija Alicia de 8 años, lo bautizó como el juego del supermercado, porque suena como si fuese un escáner de los que hay en las cajas registradoras de los supermercados, de manera que tú al pasar piezas, pues parece como que lo estás pasando por el escáner para luego cobrarte al final el dinero. Pues bien, sin modificar este circuito, vamos a ver una cosa muy divertida, y es que si nosotros ahora tomamos un spinner como este, al que le he puesto aquí un poquito de plastilina, vamos a colocarlo aquí, y vamos a hacer que al darle vueltas, pues esto pasa por el sensor de infrarrojos, de manera que podemos detectar las vueltas que da, y como estos brazos del spinner, pues van cortando el haz de infrarrojos. Esto es el principio de funcionamiento de los encoders, que es lo que nos permite, en los motores de corriente continua, y lo utilizamos mucho en robótica, para saber en qué posición está el motor de un robot, y para saber cuánto ha avanzado. Bien, otra de las cosas que nos valen, para lo que nos sirven estos sensores, es para detectar el color blanco del negro, y con este mismo ejemplo que tengo aquí, ahora mismo lo tendríamos configurado, para detectar el blanco, de manera que, cuando tú le pones el blanco, pita, y si le pones el negro, pues no pita. Si queremos que fuese al revés, que se ponga a pitar cuando detecte el negro, pues no tenemos más que incluir una puerta inversora, justo aquí, este es el siguiente ejemplo, que lo podéis cargar directamente de la colección, sería este de aquí, es exactamente igual, lo que pasa es que tenemos una puerta inversora, y ahora, cuando detecte el negro, va a pitar, cuando detecta blanco no pita, con el negro pita, y con el blanco no pita, y estos son los típicos sensores, que utilizamos para hacer robots seguidores de línea, entre otras cosas. Bien, pues ya ha llegado el momento, de, poder, hacer comportamientos, en nuestro robot, como ya tenemos el, el robot, el IceBot, voy a quitar, esto que tengo, por aquí, voy a ponerlo, dejarlo preparado, para, para poner el IceBot, pues bien, si nosotros ahora, voy a bajar, a donde tengo los ejemplos, os he dejado vídeos, de todos estos experimentos, bien, si nosotros ahora tomamos, el IceBot que ya tenemos, que os lo voy a enseñar aquí en la cámara, y, le colocamos aquí, unos sensores de infrarrojos, estos, directamente así, en plan cutre, con una, con una goma, pues podemos empezar a implementar, comportamientos en el robot, y vamos a empezar a hacer, una serie de experimentos, para, para comprender un poco, como funcionan, este tipo de robot, y es que lo que tenemos ahora, esto ya, sí que, sí que lo podemos considerar un robot, porque cumple un poco la, la definición de robot, el que para nosotros, un robot, es un sistema, en el que, hay unos sensores, que en este caso, son los sensores de infrarrojos, la información de esos sensores, pasa, a, un elemento procesador, que va a procesar, esa información, que en nuestro caso, es el circuito, que está, dentro de la FPGA, pero también puede ser un arduino, o puede ser algo, que utilice software, y luego tenemos un elemento, que son los actuadores, que en nuestro caso, son los servos de rotación continua, pues vamos a empezar, con los robots más sencillos, que se llaman robots reactivos, que son un tipo de robot, en los que, se lee la información, de los sensores, y se establece, una comunicación directa, con los actuadores, de manera que, que ante unos estímulos, se generan, directamente, unas respuestas, pero el robot, en realidad, no piensa, ni toma decisiones, sino que simplemente toma, según los impulsos, realiza unas, unas reacciones, y son unos comportamientos, muy interesantes, y muy, y muy rápidos, suelen ser los comportamientos, que tienen los insectos, así en su, en su más bajo, bajo nivel, pues para empezar a comprenderlo, vamos a empezar por lo, por los comportamientos, más sencillos, y vamos a empezar, por el primer comportamiento, el experimento, número uno, en el que vamos a conectar, directamente, un sensor, a la entrada, del bit de control, de nuestro motor, aquí tenemos, el motor, que recordáis, que tenía, dos bits de control, uno con el sentido de giro, que lo vamos a configurar, para que vaya siempre, en sentido horario, y es decir, que en este caso, que el robot, que la rueda avance, va a ser la rueda, a la derecha, tenemos el sensor derecho, que está conectado, directamente, al bit de on, de este motor, de manera que cuando, el sensor detecte uno, es decir, cuando haya un objeto, se va a activar el motor, y cuando no se detecte nada, el motor va a estar parado, este es un led de testigo, que tenemos puesto aquí, simplemente, pues para ver si, si está, si está funcionando, así que este circuito, vamos a conectar, nuestro icebot, al ordenador, y vamos a cargarle, el circuito, lo sintetizamos, y vamos a probar, este primer experimento, encendemos el robot, le quitamos el cable, y vemos que así, el robot está parado, pero cuando, por el sensor derecho, le ponemos algo delante, pues tiende como a embestir, la rueda empieza a mover, y vemos que, tiene como una especie de comportamiento, de embestir, lo que tiene delante, como esta rueda está parada, pues lo que va a hacer aquí, es que, es que tiene un movimiento de girar a la derecha, este comportamiento, lo podemos ver mejor, si colocamos aquí, el robot sobre, sobre esta peana, y, le damos directamente aquí, veis, en cuanto detecta un objeto, pues, se empieza a mover, y esto es un comportamiento, simplemente porque el sensor, está directamente conectado a la entrada, de encendido, de este motor, y como podemos hacer ahora, que tenga el, el comportamiento contrario, es decir, que en vez de embestir, que lo que haga, es que se pare, bueno, pues como, como hemos visto antes, le ponemos aquí, una puerta NOT, una puerta inversora, este sería el experimento número 2, que lo tenemos aquí, que es exactamente lo mismo, pero ahora le hemos puesto una puerta NOT, lo volvemos a conectar, el robot, y lo vamos a, y lo vamos a comprobar, sintetizamos el circuito, y ahora, la rueda derecha, está avanzando, hasta que detecte un obstáculo, y en ese momento, se para, por tanto, si ahora, nosotros lo ponemos aquí, si le ponemos un objeto delante, se para, pero si lo quitamos, pues se pone, a girar en círculo, hasta que detecta, un obstáculo, bien, vamos con el siguiente, experimento, vamos a hacer lo mismo, pero, con el motor izquierdo, bueno, pues el circuito, es muy sencillo también, de hecho, es el, es el mismo, sería el experimento número 3, este de aquí, lo que pasa que ahora, para que la rueda gire hacia adelante, como está en el otro lado, ya vimos en el tutorial anterior, le ponemos en el sentido de giro, un cero, pero el resto del circuito, es exactamente igual, ahora, el sensor izquierdo, va a controlar, el bit de encendido, de la rueda izquierda, así que, vamos a conectar, nuestro IceBot, quieto IceBot, lo vamos a conectar, aquí al ordenador, vamos a sintetizar, el circuito, se lo vamos a descargar, le quitamos el cable, y vemos que ahora, el comportamiento, es justo, pues lo mismo, pero con la otra rueda, ahora gira para el otro lado, si detecta un obstáculo, el motor izquierdo, está parado, pero si no hay obstáculo, pues se pone, a girar, y, si lo subimos aquí en su, en su peana, ay, perdonad, si lo subimos así en su peana, vemos que, al acercarle un objeto, pues, la rueda, deja de girar, bien, lo voy a poner aquí, para que no, para que esté parado, y ya, el último experimento, vamos a ver lo que ocurre, si combinamos, estos dos circuitos sencillos, fijaros que son dos circuitos independientes, cada sensor, controla de manera independiente, su motor, correspondiente, pues bien, vamos a combinarlos, mediante superposición, es decir, que como son dos circuitos independientes, pues los podemos poner, tal cual en paralelo, de manera que tenemos uno, arriba, que es el de la rueda derecha, el sensor derecho, controlando la rueda derecha, y otro que funciona en paralelo, que es el de la, el sensor izquierdo, controlando la rueda izquierda, bien, pues vamos a, a ponerlo, a ver que ocurre, lo conectamos, lo sintetizamos, descargamos, el circuito, ya lo tenemos, le quitamos el cordón umbilical, y vemos, que lo que va a ocurrir ahora, es que, el comportamiento que tiene el robot, es, que se pone a seguir, el objeto, veis, yo le estoy moviendo, este objeto, y entonces, ahora, el robot, me está, siguiendo, y la verdad es que lo hace, bastante bien, esto es lo que se denomina, un comportamiento reactivo, la pone por aquí, vamos a dejarlo ahí, esto es lo que se denomina, un comportamiento reactivo, en el que está reaccionando, directamente a los estímulos, y veis que, que en realidad, este comportamiento, lo hemos generado, de una manera súper sencilla, simplemente tirando cables, entre los sensores, y los actuadores, y hemos conseguido esto, pues bien, cambiando este tipo de comportamientos, y haciendo pequeñas variaciones, podemos conseguir, otros comportamientos, muy interesantes, como seguir la línea negra, o los comportamientos, de seguir la luz, con sensores analógicos, que veremos más adelante, todos los conseguimos, con este tipo, de circuitos reactivos, bueno, pues ahora ya, llega el turno, de que vosotros, practiquéis, os he dejado, todos los vídeos, de los experimentos, aquí en vídeos en YouTube, para que podáis verlos, bien, pues como ejercicios, os propongo, ejercicio número uno, un circuito muy sencillo, que sea una alarma, activada por sensor de infrarrojos, esto es simplemente, que quiero que, que toquéis una alarma, los detalles de la alarma, los he dejado aquí, en la colección, de manera que cuando se active, el sensor de infrarrojos, pues se ponga a sonar la alarma, una alarma de dos tonos, con tonos de un kiloherzio, y de dos kiloherzios, que suenen alternados, a una frecuencia de dos herzios, como ya hemos hecho, en otros tutoriales, pues si se detecta un objeto, se pone a sonar la alarma, pero cuando no detecta el objeto, pues está callada, es una alarma, que funciona también así, de manera combinacional, no recuerda nada, ni, ni os complica la vida, esto ya lo haremos más adelante, como ejercicio número dos, vamos a hacer una barrera automática, vamos a conectarle un servo, y lo vamos a controlar, con el sensor de infrarrojos, de manera que cuando se aproxima, el vehículo, el sensor lo detecta, y se sube la barrera, y cuando el coche, deja de, el sensor deja detectar el coche, pues se baja la barrera, y aquí lo mismo, es combinacional, aquí no hay memoria, ni nada, en cuanto el sensor, detecta el coche, sube la barrera, y cuando deja detectarlo, lo baja, ya aprenderemos a memorizar, estos comportamientos, usando biestables, un poquito más adelante, y ya por último, vamos a hacer uno muy divertido, que es el Icebot Policia, que es el mismo comportamiento, que os he enseñado yo aquí, este comportamiento, de seguir un objeto, que, 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 el patito siguiendo a su mamá, os he dejado aquí en el tutorial, un, un vídeo de mi hija, jugando a este juego del patito, pues bien, es este mismo comportamiento, pero le vais a añadir, al Icebot, dos LEDs, para hacer una, una sirena luminosa, y un zumbador, para hacer, una sirena acústica, de manera, que mientras se esté moviendo, el robot, da igual si es a la derecha, a la izquierda, o hacia adelante, mientras se esté moviendo, va a estar sonando, tanto la sirena acústica, como la luminosa, como si fuese un vehículo de policía, que está persiguiendo un objeto, y cuando está parado, se calla, de manera, que en cuanto mováis el objeto, pues se va a poner la sirena, y a sonar, a seguir, el objeto, esto es todo, desde Obijón Academy, que las FPGAS libres, os acompañen, la sirena, los pent板, también, la sirena, la sirena, lo que se va a hacer, que la sirena,